Yo sí que quiero decir que sí que estamos hablando mucho de si está estancado o no el freestyle, pero creo que hablando del rap y como amante del rap, tenemos que tener en cuenta que creo que las batallas han salvado literalmente al rap. Y me explico. Hay muchos estilos musicales que fueron en el año 2000 o así un boom muy grande, como por ejemplo el punk. ¿Os acordáis del punk? Antes se escuchaba muchísimo. Ahora en 2020 no sé qué año estamos, no se escucha punk. No se escucha. O sea, igual hay 20 personas que lo escuchan. El rock cada vez menos, sobre todo en España, creo yo. Pero yo lo que sí que veo que el rap se sigue manteniendo muchísimo, yo creo que gracias a las batallas, me parece. Para mí, para empezar, las batallas no son rap. De primeras, así a bote pronto. Y lo segundo, creo que la música rap consigue muchas más visitas que las batallas. No digo que las batallas estén por encima, sino que las batallas son un nido conductor que ayuda a que el rap no se olvide. Sí, por supuesto. O sea, se retroalimentan, pero creo que el rap por sí solo vende muchas más entradas que las batallas. Sí, por supuesto. Y a Natos y World, o sea, solo Natos y World tienen más visitas y más venta de entradas que las FMS. Sí, sí. Yo no digo que las batallas sean más importantes o más virales. Digo que son una ayuda, una muleta muy grande a que el rap no se haya quedado en un nicho pequeño. Sí, no. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? A lo que tú te refieres es más bien, creo, a que hay gente que solo consume batallas y piensan que eso es rap. Porque a mí, que un chaval en su casa le ponga un minuto de Jason, un minuto de trueno, un minuto de lo que sea, de una batalla, y lo escucha como si fuera música, como si fuera rap, a mí en lo personal me raya muchísimo. Sí. Pero muchísimo. El problema es gente que es fiel de las batallas y que no escucha nada de rap. Yo digo que hay gente que busca en las batallas el rap cuando para... Yo, por ejemplo, cuando me quiero escuchar rap me pongo un disco, me pongo un tema de alguien o me veo un concierto, un live de un artista que me guste. Pero se agradece que se aúnen las dos cosas en ciertos perfiles, pero si miras a muchos de los freestylers, tanto de la escena nacional como de otras escenas, hay algunos y muchos perfiles que no son prototipo rap. Es un prototipo, pues, prototipo otaku, prototipo chico normal, prototipo un cani de antes, de barrio, y es lo que hay ahora. O sea, y no me parece nada negativo, me parece que en las batallas hay que buscar batallas, hay que buscar esa espectacularidad, ese debate argumental y ese show, y que el rap está en el rap. Trip, ¿qué querías decir? Bueno, antes quería cerrar el tema anterior que Isaac mencionó, lo de, digamos, la saturación de eventos, que creo que también este año hay como un desorden en la calendarización, creo, y eso también puede afectar un poco. Me parece que hay meses donde, por ejemplo, hay cinco eventos y de la nada hay tres meses en los que no tenemos nada, y eso hace un montón que la gente se vaya alejando. Bueno, nada, era para cerrar un poco el tema, no la quiero alargar, y con el tema de, bueno, de las batallas no son rap, creo que, si bien coincido en algún punto, creo que no sé si hay que generalizar, digamos, el concepto de las batallas, porque yo creo, ahora estoy consumiendo muchísimo más under de acá, de todos los países, pero más en Argentina, creo que te vi reaccionar a la Elite, puede ser, a la Elite Free, la 5 vs. 5, no sé si la viste, Rodrigo, pero bueno. Iba a verla justo donde fueron Nystah, Larry y demás, ¿no? Bueno, claro, yo vi esa, o sea, que son batallas en sí, si bien es una 5 vs. 5 en plaza, y fue un grupo de chicos de Rosario, de la ciudad de acá, de Argentina, que se llaman los Golden Boys, y me parece que no hay nada más que ellos, o sea, no hay nada más rapero que ellos, y estaban en una batalla, entonces creo que, si bien las batallas mainstream a veces siento que se pierde un poco esa esencia, creo que cada vez, cuando se va perdiendo más gente, se va acercando más a lo que es rap, entonces, siento que todavía no estamos como despegados, a 100%, nada, me gusta un poquito que eso vaya entrando. Yo sí que quiero añadir algo, perdón, pero muy breve, yo sí que creo que, a ver, yo en primero no he dicho que el rap sea en batallas, no quería meterme en eso, sino que las batallas lo que hacen es traer, dar una exposición para que haya gente nueva que se vea atraída hacia el rap, y ahí descubran el rap y digan, hostia, me gusta el rap, ¿vale? A partir de eso, a partir de eso sí que quiero decir que hay, no se puede generalizar tanto en si las batallas o no son rap, porque hay matices, yo por ejemplo veo a Chist MC en Leyendas del Free, rapeando contra Metalingüística, y yo creo que Chist MC ahí sí que es rap, y es una batalla, pero ese fragmento es rap. Hay excepcionalidad. Claro, no, hay excepciones, es decir, no es que las batallas sean blanco o negro, es que hay matices de gente que hace rap mientras batalla. Pero mayoritariamente el prototipo actual de un freestyler o un batallero es el que es. O sea, Chist MC es una peculiaridad y es un rapperazo que se mete a hacer batallas como pasaba en el 2008, pero a día de hoy el formato es apenas rapeo, te hago 50 menciones y 50 referencias por patrón y ya está, ¿sabes? Sobre todo eso es algo que creo que ocurre. Es curioso, pero quería añadir los matices. Es cierto que se ha estandarizado la figura del competidor que busca el doble sentido, que busca cerrar el punch, eso estamos de acuerdo, que es el competidor más estándar en todas las FMS. Pero es muy curioso ver lo que compra el público, porque fíjate en la FMS Internacional que MC son los dos más apoyados por el público. Papo, un perfil muy rapero, Menac, un perfil muy rapero, y yo siento un poco que la gente sigue apreciando mucho a estos MCs. O por ejemplo, aquí cuando tuvimos el torneo de ascenso, en el que para mí SRK pierde de forma injusta, hubo una movilización en redes diciendo yo quería ver a SRK en FMS, tal. Es cierto que la gente ya ve el panorama de que hay mucho competidor, pero que al rapero, o Jessy Pungas el otro día en Argentina me parece un tío súper rapero también, o Jav, el público le encanta el rapero, pero que se ha estandarizado la figura del competidor, es cierto. Pero el público sigue pidiendo raperos y los valoran. Yo no estoy de acuerdo, Yaga, yo creo que los más puritanos que todavía quedamos aquí, sí que identificamos el rap y los freestylers que se alejan de lo batallerístico y se atrevan más a los raperos. Pero, verdaderamente, los casos de Papo y Menac, creo que es más el hype y el personaje que ellos tienen conformado de cara a lo mediático, que verdaderamente el estilo, ¿sabes? En el personaje influye el rap, porque Papo se presenta como yo no entreno, yo soy rapero, vengo a improvisar. O sea, Papo es Papo, Papo es Papo, y Menac está de moda. Pero también tiene esa parte de soy un rapero, yo vengo de los mundialistas, yo tengo esto. Yo hace años que, igual que Menac, Menac viene con ese perfil de yo vengo aquí a rapear y hacer disfrutar a la gente. Y cuando Menac va en un beat y la clava en la caja en vez de en el bombo, la gente salta. Porque la gente aún tiene que ser de otro gusto por el rap. Pero yo creo que más bien eso es una tendencia, de aquellos que nosotros sabemos identificar eso y luego, digamos que la gente que no entiende este tipo de cosas, se deja llevar por la corriente. Porque ahora hay una corriente de apoyar a Menac. Hace un año, hace dos, o no hace mucho, cuando recién asciende Menac, todo el mundo es, va a descender, no tiene flow, es malísimo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son más vertientes momentos de moda y de saber reforzar muy bien el personaje a nivel mediático.